Hola emprendedores. Hoy vamos a seguir viendo oportunidades interesantes para quienes buscan montar un negocio con pocos recursos financieros. Te propongo una lista de 25 conceptos que podrías empezar mañana. En este segundo vídeo, veremos las ideas de negocios rentables sin inversión de 13 a 25. Si no viste la primera parte, estás a tiempo. Idea 13. Convertir tu afición en negocio. ¿Eres coleccionista? Esto significa que muy probablemente hayas aprendido mucho sobre el objeto de tu afición. Una buena forma de montar un negocio sin inversión inicial es dedicarte a buscar y revender artículos de colección. Tendrás que aprender a diferenciar tu interés de aficionado de tus objetivos empresariales, pero puede ser una actividad muy rentable. Porque muchas personas que quieren unos objetos están dispuestas a pagar bastante dinero por ellos, pero no a pasar tiempo para buscarlos. Idea 14. Vender productos usados en eBay. Otra forma de iniciar un negocio sin dinero, es simplemente dedicarte a la compraventa de productos de segunda mano. Para ello puedes usar portales conocidos como eBay, Mil Anuncios o Wallapop, o montar tu propia tienda online. Quizás lo mejor sea empezar con lo primero, y una vez tengas contactos y fama, pasar a tu propia tienda. ¿Y qué puedes vender? En el blog escribí artículos con algunas ideas exóticas, como acordeones de segunda mano o máquinas de coser, pero lo puedes hacer con casi cualquier cosa. Lo importante es que sean artículos con un valor usado suficiente para sostener una actividad económica. Idea 15. Organizar eventos. La planificación y realización de eventos necesita mucha capacidad organizativa y muchos contactos, pero lo puedes hacer con poco dinero. Puedes dedicarte a eventos de particulares, en especial bodas, cumpleaños y aniversarios. O quizás prefieras buscar otro tipo de clientes, con la organización de eventos empresariales. Es uno de los negocios rentables sin inversión más interesantes para una persona con don de gentes y buen gusto. Pero también implica mucho trabajo, estrés y una competencia notable. Idea 16. Personal shopper. Si te apasiona la moda puedes plantearte convertirte en personal shopper, es decir comprar las cosas para otra gente. Como puedes imaginar, para convertir esta idea en negocio rentable necesitarás muchos contactos de una clase socioeconómica alta, es decir, personas ricas. En caso contrario, es bastante difícil que puedas vivir de ello. Es un nicho de mercado, con oportunidades en grandes urbes como Madrid o Barcelona, principalmente. Idea 17. Clases particulares. Dentro de las oportunidades de negocios rentables sin inversión relacionadas con el conocimiento, está la posibilidad de dar clases particulares. Dependiendo de tu formación quizás puedas enseñar a niños que van al colegio, a chavales del instituto, a estudiantes universitarios, o incluso a profesionales o jubilados. Si tu lengua materna es extranjera, las clases de idioma son una buena forma de montar tu pequeño negocio educativo. Idea 18. Intermediario comercial. También podríamos llamarlo facilitador de contactos. Si tienes una buena red comercial, puedes ganar bastante dinero sin desembolsar ni un solo euro. Lo único que tienes que hacer, y no es fácil, obviamente, es poner en contacto a las personas que necesitan vender algo con los clientes que lo quieren comprar. Es una actividad que se puede hacer en casi todos los sectores, pero que solo pueden lograr las personas con un excelente dominio del negocio y una magnífica red de contactos. Se puede llegar a montar una empresa de intermediación muy rentable, especialmente en sectores con productos de mucho valor. Idea 19. Gestor de patrimonio. La crisis financiera de la década pasada hizo florecer la actividad de gestor de patrimonio. Entre un ladrillo cuyo valor se desplomaba de mes en mes, una bolsa caótica, un euro tambaleante y unos metales preciosos muy caros, era muy difícil para quien tuviera un poco de dinero ahorrado saber lo que debía hacer. De allí el interés de esta profesión a la que dedicamos un artículo en el blog. Hoy en día, sigue siendo un negocio muy interesante, porque cada vez hay más ahorro disponible, y la incertidumbre sobre el futuro nunca desaparece. Y no necesitas inversión, porque trabajas con el dinero de los clientes. Eso sí, tienes que saber gestionar patrimonios. No se improvisa. Idea 20. Rediseñar currículums. ¿Cuántas personas buscan un trabajo sin siquiera tener un currículum presentable? Existe una oportunidad de negocio interesante en torno al consejo a la persona que busca empleo. Te hablo del diseño del currículum, pero en realidad se puede hacer mucho más. Desde la preparación de entrevistas de trabajo hasta la elaboración de un balance de competencias. La idea es acompañar a profesionales y desempleados para que mejoren sus opciones laborales. Idea 21. Broker de presupuestos de obras. Cualquiera que ha hecho obras en casa sabe cómo los presupuestos de los profesionales pueden variar muchísimo. Pero no siempre tienes tiempo de averiguar muchas empresas. De allí la idea del broker de presupuestos de obras. Es decir, una persona conocedora del sector, que recibe la petición de un particular o empresa, y la manda a una lista de profesionales escogidos. Así, selecciona la oferta con mejor relación calidad-precio, y puede responder a la necesidad del cliente. Y solo requiere una web sencilla para empezar. Idea 22. Vender por eBay para los demás. Más de una persona quiere deshacerse de sus trastos viejos, para conseguir a la vez dinero y espacio en casa. Pero muchas no saben muy bien cómo hacerlo, o no tienen tiempo. Una solución interesante es vender cosas usadas para los demás en portales como eBay, Wallapop o MilAnuncios, y llevarte una comisión para cada venta conseguida. Espera, ¿no es eso lo mismo que la idea 14? No, míralo, es ligeramente diferente. Idea 23. Agencia matrimonial. Después de años de Internet y del triunfo de las páginas de encuentros, parece algo muy anticuado hablar de montar una agencia matrimonial. Sin embargo, para muchas personas, el ordenador o el móvil son unas interfaces muy frías y poco fiables, ya que las personas pueden fácilmente mentir y engañar. Una agencia tradicional puede entrevistar a sus candidatos y ofrecer contactos con mayores garantías. Idea 24. Estética o peluquería a domicilio. Los servicios a domicilio son a la vez muy prácticos para el cliente y muy baratos de poner en marcha, puesto que no hay necesidad de local. Por lo tanto, suelen ser negocios rentables de poca inversión. Eso es especialmente cierto para actividades de servicio, como cuidados estéticos y de belleza en general. En los inicios del blog propuse como idea la peluquería a domicilio, y sigue siendo una idea válida hoy en día. Idea 25. El coaching. Uno de los mejores negocios rentables sin inversión, lo guardé para el final. ¿Cómo habrás podido apreciar si eres lector del blog? El tema de la motivación y del crecimiento personal es algo que siempre me ha parecido interesante, y al que he dedicado varias entradas. Un coach es una persona que ayuda a los demás a lograr sus objetivos. Suelen ser profesionales con una formación en psicología, o con mucha experiencia en un área especializada. Comparten estrategias y herramientas para hacer progresar a sus clientes. Así concluyen las 25 oportunidades de negocios rentables sin inversión que repartí en dos vídeos. Recuerda, no pretendo que montes tal cual alguna de esas ideas. El propósito es hacerte reflexionar sobre la gran variedad de posibilidades que tienes ante ti para emprender. Busca tu propio concepto, seguro que acertarás. Si te ha gustado este vídeo, no dudes en darle un me gusta. También puedes abonarte al canal si mis contenidos te parecen interesantes. De momento, te agradezco por tu atención, y me despido hasta la próxima.